208-M1H ¿Qué significa ser mujer? En esta nueva etapa de mi vida, donde estoy casi finalizando una segunda licenciatura, específicamente en lengua y literatura hispanoamericanas, para mí significa una lucha constante día a día, ya que a la edad de 48 años, con dos hijos y un nieto, y por si fuera poco, ser proveedora de una casa, así también estar a cargo de su limpieza y demás cosas que requiere para que todo marche bien, evidentemente es muy pesado, sin embargo, eso no me detiene para continuar y cumplir con el objetivo, claro que podemos con eso y más, no importa si llegas al aula con el estómago vacío, sin maquillaje y el pelo alborotado, lo importante es, después de haber dejado organizado a todos y todo en el hogar, cumplir con las obligaciones académicas, no importa si el día no alcanza, podemos continuar en la noche, no importa si tres días a la semana solo alcanzaste a dormir tres horas, porque eres la primera en levantarse y la última en acostarse, claro que sí podemos con eso y más, no importa si entre todos los docentes te encontraste con alguno difícil, aquel que golpea tu ego al revisar tu tarea, por difícil que sea, tengo que aceptar que no todos mis maestros estarán de acuerdo con mis habilidades y capacidades, sin embargo, yo sé quién soy y qué soy verdaderamente, de todas formas, me gustan los retos, porque al final de cuentas, eso me ayuda a mejorar, como lo mencioné anteriormente, tengo ya una licenciatura en administración de empresas, esta sí la estudié muy relajada, tenía la edad de 20 años, sin hijos y sin nieto, sin hogar para proveer, ni ordenar en todos sus aspectos, definitivamente era otro rollo, esta licenciatura me permitió emplearme en áreas acordes a la misma, de estos fueron dos empleos que me dejaron una experiencia desagradable, por ser mujer no me dieron el puesto vacante que solicité en la empresa en donde ya tenía una antigüedad de 5 años, justificando que yo no podría controlar al personal de almacén porque eran puros hombres y yo soy mujer, el puesto requerido era la gerencia de almacén de una fábrica de bolsas de polietileno, mi final llegó en esta empresa cuando mi jefe inmediato me acosó sexualmente, por ser mujer, me quejé con el director y jamás pensé que lo único preocupante para él iba a ser el saber que cuando sucedió ese acoso, estábamos en su oficina, obviamente ya no podía continuar en esa empresa, sin importar las cuentas pendientes personales por pagar, me quiero y me valoro, así que tuve que renunciar, posteriormente me fui a una embotelladora de refrescos, en donde algo parecido sucedió, solicité un puesto vacante, en este caso era la jefatura del departamento de seguridad e higiene, ¿y qué creen?, ¿qué me dijo mi jefe?, ¡sí, eso que estás pensando!, me dijo, te doy el puesto inmediatamente y con un sueldo alto, pero tienes que andar conmigo, ¡ay no, por favor Dios, otra vez no!, no, 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 tuve que renunciar nuevamente, no podía continuar en un lugar donde no me valoran, ni toman en cuenta mis conocimientos, capacidades, actitudes y aptitudes, gracias a Dios, actualmente me encuentro laborando en una institución educativa, que me ha permitido cumplir con muchos de mis objetivos, primeramente, me dio la oportunidad, de terminar una maestría, en administración pública, y actualmente, me dio la oportunidad, de tomar esta licenciatura, en lengua y literatura hispanoamericana, que primeramente Dios, el próximo año, la finalizo, y simplemente por el hecho de ser mujer, podemos lograrlo, lograr lo que nos propongamos, tenemos que valorarnos, y creer en nosotras mismas, gracias.